Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Ángel y el día de hoy te traigo otro caso más. El caso de Irene Cortés Irene Cortés Lucas, de 30 años, y su pareja, Farid Jinaz Arisa, de 34, vivían en el año 2011 en España. Más exactamente en la localidad de Vélez, Málaga, una ciudad y municipio de la provincia de Málaga, que a su vez es una de las ocho que integran la Comunidad Autónoma de Andalucía. Irene había nacido en Granada, pero desde hacía mucho tiempo se había establecido en Málaga, junto a su familia. Por su parte, Farid era originario de Colombia, concretamente de la localidad de Barranquilla, pero en el año 2001 había emigrado a España, donde se estableció junto con su madre. No hallamos información de la infancia y juventud de ninguna de estas dos personas, ni mayores detalles de cómo estaban conformadas sus familias, aunque sí trascendió que ambos tenían unos frondosos árboles genealógicos. Pescando entre las declaraciones de los familiares tiempo después, pudimos saber que Irene era propietaria de un bar de copas, en el centro de la población de Torre del Mar, una localidad de la costa malagueña, aunque otras fuentes se refirieron al local como una discoteca. Farid afirmó que trabajaba como mesero, aunque no sabemos si en el mismo establecimiento. Pero sus vidas no habían sido tan apacibles en el pasado, y quizás no lo eran en aquel momento. Lo cierto era que tenían cinco años juntos, y en ningún momento se aclaró si en realidad estaban legalmente casados. Irene había tenido un primer matrimonio con un joven dominicano que conoció en su bar. Según relató la familia, había caído preso por tráfico de drogas y murió en prisión. Pero no fueron revelados los detalles de este hecho. Cuando Irene y Farid decidieron vivir juntos, ya ella tenía tres hijos, producto de ese primer matrimonio bastante complicado. Luego tuvieron dos niños que llevaban el apellido de Farid. Las edades eran de lo más variadas, entre los 14 y los 12 años. Lo que da una idea de la diversidad de necesidades que tenían que atender los padres. Aunque cuando la mujer entabló la nueva relación con Farid, todo parecía ir muy bien. Lo cierto fue que la historia se repitió. Farid fue capturado y enviado a prisión por tráfico de estupefacientes. Pero, como era un minorista y no uno de los grandes capos del ilícito negocio, tras permanecer entre rejas durante año y medio, obtuvo la libertad condicional. Paradójicamente, la puesta en libertad pareció ser el punto de partida de los problemas más graves en la pareja. Ya que, mientras Farid estuvo en prisión, Irene mantuvo relaciones con otro hombre. Algo de lo cual el reo recién liberado se enteró. Como era de esperar, este descubrimiento suscitó una agria discusión entre los dos, en la que, según algunas versiones, Farid juró vengarse. Sin embargo, después de un tiempo, la tormenta parecía haber pasado. Farid afirmó que amaba mucho a su esposa, por lo cual decidió perdonarla, continuar su convivencia en paz y mantener el hogar junto a los niños. Así las cosas, llegamos al año 2011, y la pareja estaba preparando un viaje a Colombia. El principal motivo para ir al país natal de Farid, era que su padre, un hombre ya mayor, a quien no veía desde su salida de Barranquilla, había sufrido una aparatosa caída en la cual se fracturó la cadera. Y eso complicó algunos problemas de salud preexistentes propios de la edad. Adicionalmente, Irene no solo quería viajar para conocer el país natal de su pareja y ver personalmente a su familia, sino que además quería disfrutar de los famosos carnavales de Barranquilla, una de las festividades de mayor reconocimiento mundial, que año tras año reúne a miles de personas en una celebración que se prolonga por más de una semana. Así, tras conversarlo durante algún tiempo y sacar las cuentas de los gastos, Irene y Farid decidieron realizar el viaje. Todo estaba listo. Los cinco niños se quedarían con la madre de Irene, quien accedió a ayudarlos, ya que tampoco sería por mucho tiempo. Solo planeaban estar fuera durante una semana. Tiempo suficiente para que Farid volviera a ver a su padre y que Irene disfrutara. Cuando las cosas comienzan mal y terminan peor. Según relató más tarde la familia de Irene, los planes de viaje estuvieron a punto de naufragar a última hora, ya que dos mil euros que la mujer había ahorrado para las esperadas vacaciones desaparecieron de una manera inexplicable, y nadie sabía dónde había ido a parar el dinero. Pese a este traspíes que los dejó desbancados, Irene y Farid decidieron emprender su viaje. Al parecer, las familias los ayudaron con algo, y al final los parientes del hombre en Colombia seguramente lo apoyarían. Irene y Farid llegaron a Barranquilla el domingo 27 de febrero de 2011. Mientras su familia en España se los imaginaba tranquilos y disfrutando, recibieron una información que los sorprendió de mala manera. El hijo de 14 años de la mujer les informó que había recibido una llamada de Farid, diciendo que Irene había sufrido un accidente. El hecho estaba ocupando los espacios de los periódicos y noticiarios de los medios de comunicación locales, en los que se reseñaba que una turista malagueña había sido asesinada el miércoles 2 de marzo tras ser víctima de un asalto a mano armada en Barranquilla. La información fue confirmada por el embajador español en Colombia, Nicolás Martín Cinto, quien afirmó a la agencia de noticias española, EFE, que estaban haciendo todo lo necesario, y que el consulado español en Cartagena ya tenía la orden de tramitar la repatriación del cadáver. La explicación de lo ocurrido la dio Farid a un espacio de noticias Caracol. Cuando aún se encontraba a las puertas del hospital al que fue llevada Irene y donde fue declarada muerta. Era un tipo de locas donde estábamos bebiendo y en un abrir y cerrar de ojos dijeron esto es un asalto. Nos encañonaron. Dijeron que le dieramos el dinero. Cuando yo me voy a sacar el dinero, cogen y se va para mi mujer, le quita el bolso y le pega un tiro en el corazón. Las autoridades barranquilleras actuaron con celeridad y al día siguiente anunciaron la captura de uno de los involucrados en el hecho. A la par, solicitaron apoyo de la colectividad para dar con el paradero del segundo individuo que había participado en el asalto. Para que las personas que tengan información y nos puedan ayudar con esclarecer este hecho, estamos ofreciendo una recompensa hasta de 10 millones de pesos por hecho. Ciertamente, las autoridades que estaban desplegadas en aquel momento en un enorme operativo con motivo de la celebración de los carnavales, actuaron con prontitud. Contaban con que la recompensa que ofrecían, equivalente a unos 5 mil dólares o 3 mil 500 euros en aquel momento, ayudara a que alguien diera información que condujera a la captura del segundo implicado. Pero además, tenían una ayuda invaluable. Las cámaras de seguridad del local donde tuvo lugar el asesinato captaron absolutamente toda la escena. En la reconstrucción de los hechos, se supo que Farid e Irene habían salido temprano esa noche con dos hombres y una mujer, familiares de Farid. El grupo fue a cenar en un local, luego de lo cual decidieron seguir divirtiéndose y fueron al establecimiento llamado La Plaza de la Cerveza. El video de la cámara de seguridad mostró que apenas unos minutos después de las 2 de la madrugada del miércoles 3 de marzo, el grupo de Farid era el único que se encontraba en el local y estaban sentados tranquilamente en una mesa al fondo del negocio. En las imágenes se vio claramente que dos hombres llegaron al sitio a las 2 y 5 minutos de la madrugada y tomaron asiento en una mesa hacia el frente de la cervecería. Ambos se notaban nerviosos, mirando de reojo hacia la mesa donde se encontraban Irene, Farid y sus familiares. El administrador del local se acercó a los jóvenes para pedir sus documentos de identidad, pues sospechaba que al menos uno de ellos era menor de edad. Pero en vez de acceder a su pedido, en ese momento, uno de los chicos se levantó y sacó un arma, con la cual apuntó de frente hacia el administrador. El otro joven sacó una navaja y luego de decirle algo al hombre, corrió hacia el lado izquierdo, con lo cual salió del ángulo de cobertura de la cámara y se perdió de vista. Entretanto, su compañero armado se dirigió a la mesa donde se encontraban Farid y los demás y les exigió que le dieran sus teléfonos celulares y el dinero. De hecho, se le vio recoger del piso lo que parecía ser un móvil que después se comprobó que era el de él mismo. Luego volvió a amenazar al administrador de la cervecería que optó por alejarse. En la mesa, nadie se movió. El sujeto con la pistola se acercó de nuevo al grupo, al mismo tiempo que su compañero volvió a aparecer en escena y entre ambos seguían recogiendo las cosas de sus víctimas. Farid se puso de pie para revisar sus bolsillos y de hecho, uno de los delincuentes registró el bolsillo de Farid para sacar dinero. Pero en el minuto 2.6 de la grabación, se pudo ver al pistolero inclinándose para agarrar el bolso de Irene con la misma mano con la que sostenía el arma. A todas estas, ella estaba de espaldas a la cámara y era la única que llevaba una cartera a la vista. En ese momento, el joven armado tomó la cartera y le disparó. De inmediato, se vio a Irene cayendo al piso sobre su lado izquierdo. Los jóvenes se separaron de la mesa hacia la parte de atrás, al mismo tiempo que Farid y sus dos parientes se levantaron de sus asientos para acercarse a Irene que yacía en el piso. Entretanto, se vio a los delincuentes que corrían hacia el otro lado por la parte posterior. Segundos después, Farid y otro de sus familiares salieron a perseguirlos, pero, al parecer, un taxi los estaba esperando y no lograron alcanzarlos. Los hombres regresaron, tomaron el cuerpo de Irene, salieron apresuradamente y ubicaron de inmediato otro taxi que los trasladó al hospital Murillo, el más cercano. Apenas transcurrieron tres minutos desde que los delincuentes entraron al local, hasta que todas las personas que ocupaban la mesa de Farid se retiraron para trasladar a Irene. Al llegar al hospital, Irene fue declarada muerta, aunque otras versiones afirmaron que llegó con vida e incluso que parecía que podía recuperarse, pero finalmente falleció. Se desatan las acusaciones. Como ya comentamos, las autoridades barranquilleras detuvieron ese mismo día a uno de los delincuentes, a quien identificaron como Brian Darío Escorcia Blanco. Él era el que portaba el arma de fuego y había disparado contra Irene. Lo apodaban El Juaco y al parecer era conocido por la policía. Al día siguiente, tras enterarse de que las autoridades lo tenían plenamente identificado y que estaban pisándole los talones, el cómplice en el asalto decidió que era mejor entregarse. Se trataba de Juan Carlos Guerrero Silva, alias El Juanchi. Para ese entonces, la información que trascendió a los medios fue dada por Jorge y Mitola, el abogado de Farid. Según su versión, Brian, el autor del disparo fatal, afirmó que había perpetrado el atraco porque estaba pasando por problemas económicos y además tenía una hija enferma, por lo cual necesitaba el dinero. Durante la audiencia de imputación de cargos, afirmó que el asesinato de Irene había sido un accidente. Le habías quitado el dinero porque la asesinaste entonces. Yo no la asesiné, pero se me salió. Por su parte, Juan, el otro detenido, quiso dejar claro que no había tenido nada que ver con el asesinato. Todo apuntaba a que el caso estaba resuelto. De hecho, según las declaraciones del comandante de la policía de Barranquilla, las cosas parecían estar muy claras. Los móviles fue porque le intentaron robar el bolso y las pertenencias a ella y a las personas que los acompañaban. Sin embargo, aunque todo parecía estar claro y se podría considerar muy satisfactoria la prontitud con la que se daba por resuelto el caso, más pronto que tarde surgió un enorme pero que salió desde España y provino de la familia de la víctima. Mientras se realizaban los trámites de las diligencias forenses propias de un caso de este tipo y también durante las gestiones relativas a la repatriación a España del cuerpo de Irene la familia de la mujer sorprendió lanzando serias sospechas que más sonaban a acusaciones sobre la posible responsabilidad de Farid en la muerte de su pareja y madre de sus dos hijos. La más vehemente en este tema fue María Lucas la madre de Irene. Los pechos han montado un montaje porque se hacen montar los de la tele porque si hubiera sido un atraco un atraco no se hace en menos de un minuto y medio un atraco se necesita más tiempo y para hacer un atraco los que había porque había una mesa que se ve muy bien en el vídeo si lo han visto también ustedes que se ven tres o cuatro personas y qué casualidad que se fueron para ella porque yo vi de cómo entraron los atracadores vi de cómo se sentaron la forma que estuvieron y se fueron rectamente para Farid ahora Farid como que sabía esos atracadores que de dos o tres que había sentado que levantaran a él lo levantaron a él y él se puso por detrás de ella y luego vino detrás de ella y le tiró el tiro a mi hija delante de ella es que la mataron delante de ella y ese hombre no pudo hacer nada para defenderla es así un asesino es así un delincuente y quien dio detalles más significativos para justificar la desconfianza hacia Farid fue el tío de Irene Pedro Lucas Cortés en una entrevista telefónica desde España con el sistema W Radio de Colombia Pedro dejó en claro que creía que Farid había mandado a matar a su sobrina Irene y que aquellos dos mil euros que habían desaparecido antes del viaje siempre los tuvo el hombre en su poder y los usó para pagar a los sicarios que darían muerte a Irene el tío hizo un recuento de las razones que los llevaban a tener esa idea que partió del momento en el cual Farid salió de prisión de libertad condicional este señor cuando sale este señor se va en busca de mi sobrina como son de esta manera pues empezaron otra vez a arrimarse a arrimarse con dos niños que tiene total que lo admitió otra vez de nuevo pero ya desde antemano desde la cárcel le amenazaba desde la cárcel le amenazaba porque era un tío muy celoso le amenazaba como que si no hacía las cosas bien pues lo iba a sentir mucho entonces este tío aquí ha aguantado mucho ellos han aguantado muchísimo nosotros sabíamos que iba en busca de algo pero nosotros queríamos que en busca del piso en busca de algunos bienes que ella tiene pero amigo mío así nació la historia desde hace cinco meses él lleva a la rey de invitar a Irene a Colombia para que vea a su padre para que vea a su familia las comidas en fin pero que es mentira que el padre no está mal y ese hombre ese hombre para nosotros se lo digo de corazón para nosotros es que ese hombre apaga un sicario y le ha pegado un tiro en el pecho a mi cobrina esa es la auténtica verdad es una trampa bastante grande créanme que las cosas son así no tenemos un hecho muy grande donde agarrarnos pero tenemos una sospecha bastante grande muy grande muy grande porque ya anteriormente ya se llevaban mal muy mal en su relato el tío de Irene afirmó que la relación de la pareja era mala que las peleas eran constantes y que Farid golpeaba a los tres niños que no eran sus hijos pero contradictoriamente dijo lo siguiente hombre que venía a mi casa comía que iba a la casa de un familiar pues comía porque lo teníamos en gran estima en gran estima ese hombre entre tanto estando aún en Colombia en una entrevista con el medio El Heraldo Farid desmintió al tío de su pareja y dio su versión acerca de las motivaciones del viaje y más ese hombre no sabe nada porque él no vive ahí en el pueblo él vive en Huetortaja en Granada no lo entiendo nunca he tenido problemas con mis cuñados con mi suegra nunca he tenido problemas con los tíos de ella nunca he tenido problemas mi padre yo tenía como tenía 10 años que no venía mi familia me dice no tu padre está mal o mi familia de aquí y ella ya insistiendo como había carnavales se empezó a buscar hoteles y todo eso por internet miró los carnavales entonces quería más o menos para la fecha de carnavales venir también o sea ella aprovechaba venir a carnavales y yo ver a mi padre yo mucho ánimo de venir a Barranquilla no tenía a Colombia mejor pero había muchas cosas que parecían extrañas a juicio de la madre de Irene la primera de ellas fue que Farid no la hubiese llamado a ella para decirle lo que le había sucedido a Irene y en cambio eligió comunicarse con el hijo mayor de su pareja de solo 14 años ese cuestionamiento fue rápidamente respondido tanto por el aludido como por su abogado al explicar que durante el asalto a Farid le habían robado su teléfono celular donde tenía la agenda con todos los contactos telefónicos y solo recordó el número por el que se comunicó con el adolescente esta diatriba se mantuvo durante varios días y a través de los medios de comunicación la familia afirmó que el hombre había viajado con un pasaporte falso ya que estaba en libertad condicional y no podía salir de España Farid respondió que eso no era cierto ya que la propia Irene había confirmado con la policía que no tenía prohibición de salir del país dando un paso más en su defensa el hombre pasó de su puesto a agresor a víctima y denunció que la familia de Irene había hecho amenazas contra su vida y que por ese motivo antes de regresar a España solicitaría protección a las autoridades a todas estas rompió el silencio la madre de Farid que también vivía en España y que fue consultada por los medios de comunicación afirmó que su hijo era incapaz de hacerle daño a Irene porque la amaba mucho y agregó que la familia de la víctima también la había emprendido contra ella él la adoraba mucho la adoraba no tenía ojo para él que era tan mujeriego no veía a otra mujer sino él estaba hablando con mi nieto cuando llegaron todos ellos y me agarraron por el cuello y me llevaron a la comisaría ellos dicen que me van a matar me van a matar a mí y a él a Farid lo único irrefutable era la muerte más allá de todos estos dimes y diretes una vez finalizados los trámites policiales y los referentes al traslado internacional el cuerpo de Irene llegó a Málaga a mediados de marzo de 2011 y el 14 de ese mes terribles escenas de dolor se vivieron durante el casi inmediato sepelio a la una de la tarde en la funeraria La Esperanza vecina del cementerio municipal de Vélez Málaga recibieron los restos mortales de Irene y pese a que la familia en principio había planeado velarla durante 24 horas finalmente decidieron hacerlo unas pocas horas hasta las cinco y media de la tarde cuando se llevaría a cabo un servicio fúnebre algunas versiones afirman que la decisión fue tomada por el mal estado en que se encontraba el cuerpo de Irene que para aquel momento ya tenía 12 días de fallecida y además para no alargar el sufrimiento sobre todo de la madre la prensa local reseñó que unas 200 personas entre la amplia familia y amigos acompañaron el cuerpo en medio de duros gritos y escenas de dolor de los asistentes reclamando que se hiciera justicia y mientras la urna era llevada en hombros hasta el lugar de su reposo final las exigencias de justicia se extendieron incluso hasta el presidente español en ese momento José Luis Rodríguez Zapatero Zapatero que la matan Colombia Zapatero que no has hecho nada nada has hecho dos semanas dos semanas las tenías allí tenías que haber sido tu hija y ya has hemos puesto un ye para haberla traído Zapatero el dolor de María la madre de Irene era prácticamente insoportable y sus gritos retumbaban no solo en el cementerio sino en los corazones de todos los presentes que rompieron en aplausos al momento en que el féretro fue colocado en su nicho tras lo cual María subió la empinada escalera para abrazar por última vez a su hija los familiares de Irene hicieron notar que Farid contrario a lo que había afirmado no viajó con el cuerpo de su pareja ni estuvo presente en el sepelio lo que para ellos solo aumentaban las sospechas sobre él Pedro el tío de Irene remarcó esta idea diciendo que si no había asistido era porque algo tenía que ocultar Pedro Pedro argumentaba que si él estuviera en una situación igual y le hubieran matado a su mujer él estaría presente en todos los actos para despedirla por su parte Farid justificó su ausencia en el sepelio diciendo que estaba a la espera de que se emitiera una orden de protección para él ya que las amenazas a su seguridad e incluso a su vida por parte de los familiares de Irene habían sido muchas esa versión contrastaba con lo dicho unos días antes del sepelio en una entrevista radial en Colombia en la cual Farid adjudicó las amenazas al dolor de la familia yo creo que es motivada por el dolor que sienten ahora mismo de ver que su hija su sobrina su hermana está muerta y me culpan a mí de eso usted diría que ellos son buenas personas en todo lo que he vivido con ellos porque nunca he tenido problemas siempre me han brindado su mano me han sido colaboradores conmigo con mis hijos con todo yo no tengo ninguna queja de ellos tampoco respecto a estos hechos otra nota de prensa afirmó que una vez que Farid terminó de realizar los trámites relativos a la muerte y el traslado de Irene recurrió a los servicios de un apoderado legal en España y presentó una denuncia ante la fiscalía por las amenazas de muerte recibidas mientras los familiares de Irene exigían que el viudo regresara a España y fuera investigado por la justicia de ese país los indudables culpables tras las rejas donde sí actuó la justicia con celeridad fue en Colombia a menos de dos meses del hecho el 24 de abril de 2011 Brian Darío Blanco Escorcia de 20 años compareció en una audiencia de sentencia ante el juez séptimo penal de Barranquilla tras su captura Brian se había declarado inocente y trató de cargar la culpa del disparo sobre su compañero en el asalto pero las imágenes de la cámara de seguridad del local no dejaban lugar a dudas Brian fue acusado por homicidio agravado en concurso con hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego al final aceptó declararse culpable con lo que obtuvo una reducción del 50% de su sentencia y fue condenado a 23 años y dos meses de cárcel durante la audiencia de sentencia Brian le pidió al juez que no lo condenara por sicariato afirmando que esa madrugada estaba bajo los efectos de la droga y el alcohol insistió en que el tiro se le escapó y que aceptaba su error además aseguró que no conocía al esposo de la víctima y que nadie le había pagado porque la matara un par de días después tuvo lugar la audiencia de sentencia de Juan Carlos Guerra Silva el segundo acusado en este caso de 18 años desde el inicio aceptó los cargos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego y aunque no encontramos una nota clara sobre esta audiencia al parecer fue sentenciado a 17 años de presidio la última referencia que pudimos ubicar afirma que en la actualidad ambos jóvenes se encuentran cumpliendo sus respectivas sentencias Brian en la cárcel modelo y Juan en la penitenciaría de El Bosque para el momento de producirse estas sentencias ya Farid se encontraba en España Jorge su representante legal en Colombia hizo saber que estaba relativamente conforme con las condenas aunque le parecía que la del tirador había sido benevolente sin embargo se mostró satisfecho de que el joven hubiese aclarado que no lo conocía y que nadie lo había contratado para asesinar a Irene el mismo abogado informó que Farid había regresado a España luego que las autoridades le entregaron una orden de alejamiento para protegerlo de posibles represalias de la familia de Irene ante la prensa española Farid afirmó que apenas había tenido unos minutos para recoger sus pertenencias de la residencia que había compartido con Irene y declaró que tuvo que acudir acompañado por la policía ya que lo habían amenazado algunas reseñas periodísticas afirmaron que finalmente había confesado que viajó a Colombia con un pasaporte falso y anunció que había llevado consigo desde Colombia todo el material probatorio usado por la justicia de ese país para demostrar que él no había tenido nada que ver con el asesinato de su pareja Farid fue entrevistado por el medio de comunicación colombiano El Heraldo y afirmó que su vida cambió radicalmente con la muerte de Irene agregó que lo único que lo motivaba a continuar eran sus tres hijos los dos que tuvo con Irene y otro mayor que tuvo anteriormente con otra pareja en su amplio diálogo con el medio Farid afirmó que antes de los hechos contaba con muchos amigos en su entorno pero que después terminó alejándose de ellos porque sólo preguntaban cómo habían sucedido las cosas respecto a su vida en ese momento informó que se encontraba sin trabajo y su única fuente de ingresos era una pensión que recibía por haber quedado viudo no podía salir de España porque las autoridades le habían retenido el pasaporte y atribuyó esa medida a todo el escándalo que hizo la familia de su mujer aunque dijo que ya no le importaba lo que pensaran pues tenía su conciencia tranquila la misma reseña de el heraldo señaló que Farid finalmente fue a juicio con los familiares de Irene a quienes denunció por amenazarlo de muerte pero la justicia los absolvió al considerar que todo había sido producto de un momento de ira e inmenso dolor Farid aseguró que todo el escándalo armado por la familia de Irene tenía el único objetivo de dejarlo en la calle y sin dinero detalló que le quitaron el local que tenía vendieron la discoteca y le quitaron los dos apartamentos y hasta la empresa que también estaba a nombre de su suegra afirmó que prácticamente lo dejaron en la ruina en el afán de cubrir todas las opiniones la misma nota de el heraldo reseñó unas declaraciones del abogado jorge y mitola en colombia en las que lamentó todo lo sucedido y en especial deploró que los familiares de la víctima aún no entendieran que se trató de un caso de ampa común en opinión del letrado todo se debe a la mentalidad gitana de la familia de Irene afirmó que eran personas muy apasionadas y eso les impedía entender lo sucedido pero esperaba que el tiempo los hiciera razonar mejor y que pudieran algún día sentarse juntos frente a una misma mesa esta fue prácticamente la última información que encontramos en relación con el caso de la pareja sin embargo en nuestro afán de obtener la mayor cantidad de datos posible nos conseguimos con llamativos detalles acerca de Irene entre ellos destaca este documento del 15 de enero de 2007 donde la procuradora de los tribunales Isabel Díaz Solano en representación de Irene interpuso un recurso de amparo contra la sentencia de la sala segunda del tribunal supremo que en el año 2006 confirmó la condena a 7 años de prisión y multa de 100.000 euros impuesta por la sentencia de la audiencia provincial de Málaga en 2005 contra Irene Cortés ya en ese entonces la vinculaban con el tráfico de sustancias ilícitas y también encontramos este documento fechado el 22 de septiembre de 2008 en la cual la sala segunda del tribunal niega la suspensión solicitada ya para terminar encontramos esta nota del medio ABC de Andalucía fechada el 12 de marzo de 2011 a nueve días del asesinato de Irene y titulada un crimen con muchas máscaras en la que se afirma sobre Irene que y citamos textualmente los agentes de la unidad contra la delincuencia y el crimen organizado Udico tienen claro que ocupaba un lugar preferente en el tráfico de drogas en la zona de la azarquía y dudan de que el carnaval de Barranquilla fuese lo único que le llevó a Colombia los agentes vinculan a Irene Cortés con el denominado Clan de los Lucas y bueno querida audiencia hasta aquí una investigación más ¿qué opinan del caso de hoy? nos gustaría mucho leer sus comentarios ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo antes de irte deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar nos vemos hasta otra investigación criminal adiós chau chau